Hola, muy buenas tardes. Así es, durante su intervención, el alcalde de Piedecuesta dio a conocer los avances en temas de educación, tejido social, crecimiento económico y urbanístico. Mediante un acuerdo firmado con la ministra de Educación Gina Parodi, el alcalde de Piedecuesta le apunta a fortalecer la infraestructura educativa. Así lo dio a conocer el primer mandatario durante la socialización del balance de gestión de sus primeros 100 días de gobierno. Hemos hecho un compromiso de cerca de 33 mil millones de pesos para invertir en infraestructura educativa en los próximos cuatro años. En eso es un reto muy importante. Planificación urbanística, fundamental. Nosotros estamos formulando el plan de ordenamiento territorial con unas líneas muy importantes, que es preservar el espacio público, que es trabajar por tener espacios de movilidad adecuado para las personas. Entonces vamos a trabajar un plan de ordenamiento con parques, con zonas verdes, con vías peatonales. Suministrar agua potable para 2 mil personas afectadas por el fenómeno del niño, instalación de 30 cámaras de seguridad y llegar a sitios donde no hacía presencia el gobierno son unos de los avances que se lograron según el alcalde de Piedecuesta. Llegar a esos espacios, de ir a visitar a esas personas que se sienten tan abandonadas, que muchas de esas familias van a hacer sugestiones frente a la administración al municipio de Huaca y no a Piedecuesta. Allá estuvimos diciéndoles acá, ustedes hacen parte de Piedecuesta, aquí venimos a hacer una presencia institucional de la mano de todos nuestros secretarios. Habitantes de Piedecuesta aún están a la expectativa sobre las obras y gestiones del gobierno del actual alcalde, pues según ellos es muy prematuro calificar las labores de su administración. Hay muchas expectativas con el señor alcalde, el doctor Dani, porque pues nosotros como vereda lo necesitamos y creo que está metiendo muy buenos trabajos para el sector rural. Estamos muy contentos los Piedecuestanos porque hemos visto esa respuesta del alcalde, eso que tanto esperábamos se ha visto en la comunidad, toda la comunidad lo ha venido, no, pues se ha venido dando cuenta del trabajo que ha desarrollado el alcalde desde el inicio del plan de desarrollo. En su discurso el alcalde de Piedecuesta también indicó que se están avanzando en temas de recuperación de espacio público, específicamente en la recuperación del entorno del parque principal de este municipio. Por ahora esta es toda la información que se origina desde el auditorio Gonzalo Prada Mantilla. Informa Juliet Acevedo, Oriente Noticias.